¿Qué es el Laboratorio de Multimedia? Mi nombre es Tony Bibiloni, trabajo en la Universidad de las Islas Baleares y soy el director del Laboratorio de Multimedia. En el Laboratorio de Multimedia hacemos varios proyectos de investigación y uno que hemos desarrollado ha sido la plataforma LeticGuide, que es una plataforma para desarrollar aplicaciones móviles sobre Android y sobre Apple, sobre Mac. Luego, la innovación de esta plataforma es que cualquier persona, sin tener conocimientos tecnológicos, pueda desarrollar y divulgar sus conocimientos sobre estas plataformas simplemente utilizando un entorno web. Luego, el usuario rellena formularios, aprieta un botón mágico de generar y se generan sus aplicaciones.